Hoy está el conocimiento en todos los colegios del distrito de Carmen de la Legua. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos afuera de la institución educativa 4015 Augusto Salazar Bondi, donde la iglesia La Cosecha Casa Cristo Reina continúa premiando el conocimiento. Ayer estuvimos en Carmen de la Legua, en el Colegio Bandera de la Paz. Hoy nos encontramos en el Augusto Salazar Bondi, donde está premiándose el conocimiento a los padres y a los estudiantes. Vamos a escuchar las preguntas. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Everest. Se acaba de ganar su premio... Ahí está. ¿En qué consiste este premio, pastor? Bueno, Faber-Castell, 12 plumones, un paquete, tajador, borrador, lápiz, lapicero y un sketchbook. Ahí está. Ahí está. Entonces, para un padre que ha respondido a esta pregunta. Muchísimas gracias por su participación. Otra premio. Para nosotros. Para los chicos. Esa es primaria, pero... Esa es primaria. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? Ah, África. Señora, señora. A ver, la señora. Sí, África. ¿Perdón? El Sara. Venga por acá. Está otra mamita premiada. Por su conocimiento. Aquí en la salida de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Pasaron las señoras. Ahí está. Otra premiación. Más para la seño. Es para la señora. Señora, eso es para usted. La mochila. No, la mochila es para usted. Es para usted. Usted responde. Ahí está su mochilita también. Y vamos a visualizar lo que viene pasando aquí en la coseña. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Importante poder incentivar, ¿no? Al estudio de los pequeños, al estudio de los pequeños, a los padres también, a poder estar bien informados, ¿no? Y esto que viene por parte de la iglesia, la cosecha Casa Cristo Reina. Así es. Para nosotros es una buena experiencia, una gran experiencia, poder trabajar y servir a nuestra comunidad, ¿no? Premiando a los chicos para que ellos estudien. Entonces, somos una comunidad bíblica que trabajamos con una iglesia de Estados Unidos que nos da cobertura. Y ellos son parte de ese gran proyecto en poder contribuir, ¿no? Con esa bendición que Dios nos ha dado. Y por qué no premiar a los chicos, o sea, lo correcto, lo bueno, ¿no? Entonces, este, nosotros hemos salido a hacer... ¿Esto se va a continuar en los colegios del distrito? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, muéstrenos más un poquito qué es lo que tenemos para premiar. Tenemos acá los, son, este, unos blogs, son blogs articulados. Tenemos escasos también. Tenemos, este, tajadores, borrador, colores, plumones. Estamos obsequiando también, este, los colores y plumones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo usted ve todo lo que son... Todo esto por un tema de conocimiento, ¿no? Para poder agarrar y que los chicos también, de alguna u otra manera, puedan responder. ¿Algunas preguntas que son sencillas? Así es, por supuesto, que el pastor está viendo de acuerdo a los grados, porque más que nada a nivel primaria, ¿no? Y los chicos de esa manera se motivan, ellos se sienten contentos. Un tema más didáctico, ¿no? Didáctico, así es, un tema didáctico. Bien, muchas gracias. Por acá vamos a conversar con la que tal. ¿Cómo te sientes de haber ganado este premio? ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron? Eh, sobre el Día de la Independencia, en Historia. Ahí está una pregunta de Historia. ¿Es tu fuerte? ¿Qué curso es tu fuerte? Comunicación, Historia, sí. De todo un poco, Historia y Comunicación. Ahí está uno de los ganadores. Entonces, de las preguntas, vamos a seguir escuchando por acá. Volvemos a repetir, aquí afuera, de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Los cuatro puntos cardinales, ¿cuántos? No, 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 más chiquititos, más chiquititos. Es para los más pequeños las preguntas, ahí está. Norte, sur, oeste y este. Los cuatro puntos cardinales. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Bien, listo, ahí está. Entonces, su premio se le va a dar. ¿Cuál es su nombre? Marianela. ¿En qué grado estás? En quinto, sí. Quinto, ahí está, de quinto. Ahí está su premio para Marianela. Le van a dar su premio. Acá está. ¿Su premio? ¿Su premio? ¿Su premio a toda la liga que refiero? Claro, ahí está. ¿Su premio? Ahí está. ¿Qué se celebra? ¡No, Dios mío! ¡San Valentí! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Es que lo han dicho todos. Tienen que levantar la mano. ¡Otra pregunta! ¿Es que ya lo han dicho? Ya lo han dicho. Ya lo han dicho todos. Tienen que responder. ¡Suma! ¡Multiplicación! ¿Cuánto es? Yo sé, yo sé. Tres por tres. Dale su premio para acá Dale su premio Ahí está su premio para los pequeños Para hacerlo de una manera didáctico Es lo que viene pasando aquí afuera Del colegio Augusto Salazar Bondi Con los chicos del nivel primaria Los chicos del nivel primaria Aquí en el colegio 4015 Se les está premiando Por un tema de conocimiento Por parte de la iglesia La cosecha Casa Cristo Reina A ver, para las mamás Es para los niños A ver Ojo Nombre y apellidos completos Del alcalde distrital de Carmen de Leva Un ratito, la señora Nombre y apellidos completos Paterno, paterno Nombre y completo Yo, 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 yo A ver acá Eduard, Eduard Infante López López, perfecto Eduard Infante López Ahí está el premio también La pregunta de conocimiento al pequeño Se ha ganado su premio Ayer estuvimos en la institución educativa Bandera de la Paz Y hoy estamos en la institución educativa 4015 Augusto Salazar Bondi Matemática Matemática ¿Quieres suma, resta o multiplicación? Suma, división Suma Suma Nosotros Rescuadrada ¿Cuánto es? ¿Qué grado estás en primer edificio? ¿Qué grado estás? Primero A Primero A Primer grado ¿Tu nombre? Estefano Estefano A ver Estefano ¿Cuánto es? 6 Más 4 Uy, ya pegué Déjalo Tranquilo Tranquilo 10 Cállate 10 6 más 4 6 10, 10, 10 Tú sí sabes, sino que te confunden Te voy a dar otra oportunidad Con tu dedito Claro A ver ¿Cuánto es? 5 Más 6 11 11 Ahí está Ahí está Su respuesta Te vas a ganar tu mochila Adentro tienes campesina Chicos Chicos De verdad Me gustaría seguir Pero mañana regresamos Vamos a estar en todos los colegios Vamos a continuar para ir a otro colegio Pero vamos a venir Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Estamos en vivo para Prensa Chalaca Importante la difusión que se está haciendo ¿No? Estas preguntas de cultura general Incentivarlos para poder de alguna u otra manera Cumbrir con una gran función como es El hecho de poderles dar los útiles Los pequeños que están muy emocionados por ello Somos una institución cristiana Y creemos Invitamos también a las demás instituciones Tanto cristianas evangélicas Católicas Que ellos puedan salir Creo que todos podemos contribuir En un tiempo tan difícil con los niños Porque de gracia recibimos Y de gracia podemos dar a los niños Y no solamente regalarles ¿No? Sino motivarlos a que La vida consta también de un esfuerzo Porque a veces Acostumbramos a los niños Que todo es un regalo Yo digo Los papitos trabajan Se esfuerzan ¿No? Pero los niños también tienen un esfuerzo Es estudiar Dedicarles más tiempo Y menos al juego Entonces premiamos el conocimiento De esa manera Y estamos incentivando En los diferentes colegios De Carmen de la Legua Yo creo que amamos mucho a los niños Porque ellos son La nueva generación Que nos va a representar aquí Bueno, es una manera más didáctica ¿No? Para que ellos puedan también De alguna u otra manera No competir Pero sí sentirse motivados Como usted bien dice ¿No? De una manera didáctica No solamente entregarse Los útiles Sino que puedan participar Y puedan estar contentos Ellos de participar Y saber que su conocimiento Es importante Para poder lograr Un útil escolar Creo que estamos logrando Una alegría mutua Tanto de los niños Porque también Les hacemos preguntas A los papás ¿No? Porque cuando estudia el niño El papá también estudia Porque el papá tiene que El papá vuelve al colegio Vuelve al colegio Con las tareas Tiene que resolverlo Y los incentivamos A los papás ¿No? Y los invitamos Nosotros tenemos un local Aquí en el local comunal En el segundo piso Todos los días domingos A las 5 y 30 de la tarde Tenemos un grupo Muy numeroso Jóvenes Adultos Y niños Y ahí los incentivamos Y también los premiamos ahí Domingos A las 5 y 30 En el local comunal En el segundo piso Bueno, están todos invitados Para allí Bien Muchas gracias Pastor Como ustedes pueden Gracias Gracias Prensa Chalaca Por estar aquí con nosotros Y también ser parte De esta gran bendición Para el distrito Bien, muchas gracias Estamos ya terminando Esta transmisión Afuera de la institución Educativa Augusto Salazar Bondi ¿No? Donde la iglesia La cosecha Casa Cristo Reina Pues ha premiado Con preguntas de cultura general Ha premiado el conocimiento De estos pequeños Que hoy vuelven a casa Contentos, felices Después de las preguntas Que se les ha realizado Nosotros Nos vamos a dirigir Hasta otra parte De la provincia constitucional Del Callao Para mantenernos informados Recuerden que juntos Somos la fuerza informativa Más grande Del Callao Desde el distrito De Carmen de la Legua Reynoso Desde la institución Educativa 4015 Augusto Salazar Bondi Informó Fran Suta Para Prensa Chalaca TV